Acepta que trataste de escamearme y te tradeo esta arma ¡Hola! ¡Qué no va todo! ¡Qué no va todo! Chicos, estoy dispuesto a hacer una de las cosas más locas de todo YouTube Tomar un vuelo de México hacia Argentina solamente para conocer a Flor Necesitamos conseguir 100.000 seguidores en la tienda de Fortnite antes de que termine la temporada número 9 Yendo a la tienda de objetos abajo dice, apoya un creador y escribir el books todo junto sin espacios chicos Y darle a aceptar y ahí estamos Va chicos, a ver, pues pasa algo bastante interesante Hace unos días me llamaron bastantes suscriptores diciendo que supuestamente los habían escameado con esta arma Gracias a esta arma, ya que muchas personas supuestamente dicen que esta arma es exclusiva Y a ver, es que lo que pasa es que muchísimas personas no saben, o sea, se quedan en este lado Solamente para hacer misiones Muchos no saben que yéndose aquí a la tienda y donde dice objetos, venden objetos semanales Por lo que casi siempre hay diferentes tipos de armas cracks Y esta es una arma que supuestamente están empezando a escamear las personas diciendo que es hackeada Supuestamente es la arma hackeada Así que chicos, lo que se me ocurrió es literalmente invitar a Baitomi Porque yo sé que Baitomi hace muchísimo tiempo que no juega a Fortnite y salvar al mundo Sin embargo, sé que él tiene armas y armas muy buenas Sé que Baitomi todavía puede jugar Fortnite Y lo que vamos a hacer es que voy a comprar esta arma Y yo le voy a hacer creer a Baitomi que supuestamente es una arma hackeada Vamos a ver si nos sale chicos y nos vemos dentro del juego Va ok chicos, a ver pues acabo de invitar ya a Baitomi Está a puntito yo creo de unirse literalmente Pero a ver, antes de eso vamos a fabricar el arma El arma que muchas personas, ojito que tienen que tener mucho cuidado con esta arma cracks Porque literal muchas personas hacen pasar esta arma como si fuera hackeada Y la neta es que no A ver, vamos a fabricarla para ver como se ve A ver aquí ya tenemos una Vamos a ver donde está Va chicos, a ver pues el arma es level 20 Evidentemente yo le voy a decir que es 130 supuestamente A ver, vamos a ver que tal se ve ¡Wow amigo! No bro, es epicarda bro Hola, hola A ver ok, ok, vamos a ver que tal dispare esta arma Es la supuesta arma hackeada eh A ver, vamos a disparar un poquito ahí ¡Wow! O sea lanza hasta estelas y todo Está buenísima eh Va pues eso, o sea encima se la vamos a dar desgastada al Baitomi este Vamos a invitarlo, estoy seguro que va a intentar expulsarme Estoy seguro que va a intentar escamearme Y ya cuando me escamee pues le digo Mira wey pues tengo esta arma Esta arma hackeada ¿Qué te gusta o qué? Es que yo como tengo un suscriptor hacker Me la dio, me la regaló, no sé qué Y seguramente, o sea es tan tonto que seguramente se lo cree A ver, pues voy a invitarlo y ahorita volvemos chicos ¡Ey hermanazo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Crack, máquina de fierro Tú siempre tienes que llegar ¡Ey hermanazo! No mames wey Ya inventaste otra puta palabra Pues ¿qué quieres que te diga wey? ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa puerquito? ¿Qué pasa mi puerquito sabroso? Tú chinga tu madre, chinga tu madre peteja de mierda Pinche gata wey ¿Qué pasa mi feito precioso? No mames wey, ya no juego esta mierda wey Sí, yo tampoco bro Desde que tú me quitas mis pu... Tomas de mierda Ey Pero bro, ¿pero qué dices si al final te regreso una que otra? No es cierto Pero nunca me regreses nada hijo tú Claro que, claro que wey ya no te va a regresar nada Ya no te va a regresar nada No es cierto, no me regreses nada wey Ya no te va a regresar nada eh Te voy a traer, te voy a traer No te voy a traer a tu jefa pendejo Así que no te va a regresar nada Yo... a ese chiste me lo copiaste Ese chiste me lo copiaste, amigo Nada más esas, tan poquitas Mira A ver, vamos a ver ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Que a ver, las que a ver, perrazo! ¡No, no, no, no! No, 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 ya Vente a tradear wey, ya, ya A ver, pero no, no Párate ahí, párate ahí Pues vamos a traer aquí en la típica Porque la neta yo paso un poquito de tradear así A ver bro, córrele Enseñame tus armas ahí Yo mira, yo me quedo hasta aquí atrás A mí no me estás apresurando A mí no me llames zorra, ¿eh? A ver, a mí no me llames zorra A mí dime papi bugs, ¿escuchaste? ¡Ah, tú! ¡Joder! Papi bugs Oigan, chicos, hablando de chino mandarino Hermanazos, acabo de subir una foto en mi Instagram Cracks Y recuerden que todos los días en mi Instagram Publico cuántos seguidores Cuántos seguidores llevamos en la tienda de Fortnite Irnos a Argentina Recuerden que la meta es 100 mil seguidores Vamos, CC Uy, no voy a decir nada más Chicos, si quieren saber cuántos seguidores llevamos, chicos Para el viaje a Argentina Vayan a mi Instagram Es arroba bugsisjere Está en la descripción ¡Cállate los hijos! ¡Cállate! A ver, ya, ya Vente, vente, vente ¿Vas a ir a ver aquella put... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Ahí estás bien, ahí estás bien Aquí, aquí, así, va Ahí, órale, órale, órale ¡Mira, mira, mira! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa! ¡Perdí el perrazo! ¡Qué dejo el perrazo! Ahora, apérate, güey Parte y corre ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Es que me dijiste Dios, güey Yo no te dije eso Que te dije Párate ahí Por el amor de Dios ¿Qué fue con este, güey? Apúrate Ya, apárate ahí, perro Que no tengo todo el día ¡Deja de reírte, ya! ¡Deja de reírte! ¡Párate! Ya, ya, ve Apuérate, perro A ver, ahí, órale Órale, perrazo Que no tengo todo el día A ver, enséame sus armas Muy, muy Ok, va, pues mira Déjalas ahí Déjame verlas Quiero la nocturna esa ¿Qué le verás la nocturna? Está 130 Fútbol legendario ¡Logos! Va, mira, pues Por esas 130 Por esas 130 Te voy a dar Nada más Nada menos Que una cicuta Y una Y un espectro 82 Fulvida, fulperos No, 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 no No, 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 no Yo no quiero eso Yo no quiero eso ¿Qué quieres? Alto ofertón, eh Alto ofertón te estoy haciendo, eh, bro Sí, güey, no mames No, vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás, perro Bueno, verga, pues Eso, sí me gusta Sí me gusta A ver Chinga tu madre Va, va, bro, bro, bro Bueno, entonces a la cuenta de tres, ¿ok? Pues hermanazo a la cuenta de tres, ¿ok? Va, 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 va Uy, espérate, espérate, espérate Que ustedes me están llamando Me están llamando A ver, espérate Puta madre Su puta madre Siempre lo llaman a este pendejo Sí, hola, bueno Vale, verga Ajá, sí, sí, sí Fedex Ah, no Ah, no, sí, sí Estoy aquí Fede, fédanos Ya voy Voy, voy, voy Voy rápido, voy rápido No vale, verga Es que Fedex La neta, güey Voy a ir a su puto Empresarial de la verga Y lo voy a matar al pendejo Ey, tú Idiota ya Ey A la verga Se fue Se fue, güey Se fue, cabrón A la verga Sí, güey No, no tengo espacio Verga, verga, verga A ver, a ver, a ver A ver Tornillo Fuera Hola, bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Hola, perdona ¿Qué haces aquí? Nada, güey Nada, nada ¿Qué haces aquí, bro? Perdona, bro Perdona Hola, hola, hola ¿Qué estás haciendo ahí, bro? Bro, bro, bro ¿Trataste de escamearme? Debe Bytomi Bytomi otra vez Hermano Tratando de escamearme ¿Pero qué es esto, Bytomi? Y encima te sale mal Porque tenía la mochila llena, bro Es que es impresionante A ver Mira, 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 mira Escucha A ver Acepta que trataste de escamearme Y te tradeo esta arma ¡Hola, pisco! ¿Qué tal, qué tal, perro? ¿Qué tal, perro? ¡Wey, wey, wey, wey! ¿Qué me p*** es esa, güey? Es un arma hackeada, amigo, es un arma hackeada Pero, a ver, a ver, a ver, a ver Espérate, 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 a ver Confiésame que intentaste escamearme Intenté Tomar cosas prestadas, ¿ok? No, ¿pero qué? O sea, confiesa, confiesa que me quisiste escamear Sí, sí, sí Sí que, sí que, dilo completo, güey Sí, te quise escamear papibux No, te quise escamear papibux Sí te quise escamear Buts, puto No, papibux Sí te quise escamear papibux Así me guste, juzú Aquí, aquí es un nuevo método para tradear, bro Tú vete del otro lado, güey Ándale Aquí No, ahí estás bien, ahí estás bien, ahí estás bien Aquí Esto tiene un truco ¿Ya viste? Tengo dos A ver, dispara, 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 dispara Mira, a ver, en esta que ya la tengo un poquito tocada Voy a disparar, chécate A ver No te pases así, güey, sí, 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 sí Tenemos tres venganzas de ya, luego una redoble luego Bámaras que estupido que estupido que estupido un cisne una hydra trece que hiciste p***o p***o vamos 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 quédate 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 vamo no me c***o wey ay 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 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Un lugar regalo ¡Vámonos bien! Ahí tengo otro, último, último, último ¡Ya, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos bien! ¡Eh, wey, ya, damelas, wey, ya! ¡No mames! ¡Ya! La vamos a soltar, ¿eh? La vamos a soltar ¡Vámonos, perraso! ¡Ay, me llego! ¡Puta de mierda! ¡Si me la hagas este juego! Más fácil, siete por ocho ¡No mames ya, wey! ¡Estoy en vacaciones! ¡No estoy para tus per... ¡No, no, no mames! Estas de vacacion No me quieres la naza hijo de tu madre ¡Ya! ¡Que ya! ¡Tú estás perdido! ¡Mi alma!